¡Suscríbete al canal! Podéis probarlo, tocar las opciones y darle a Popup o como se llame. Ahí se separa el chat de la ventana y va más fluido. La verdad eso ni siquiera lo sabía, así que si queréis probar eso... Duda existencial. ¿Por qué Force Mithrandir? Lo expliqué en un vídeo una vez. Bueno, Force... Bueno, es un nombre compuesto. Primero voy a reventar esto y ahora lo explicaré. Epona, fuera. Epona, Epona. Que te explota y te hace pupa. Vamos a ver qué hay por ahí. Es un nombre compuesto. El nombre en realidad sería... Para que quiero esas rupias. Sería... El nombre en sí sería Mithrandir. Mithrandir, si no lo conocéis... Hace unos años había mucho... Bueno, yo era muy africanado del Señor de los Anillos. Y... Ah, bueno. Si no lo conocéis... Gandalf, el nombre de Gandalf, el mago, en élfico... Creo que era en el tercero de los libros. Le llamaban bastante en... En la ciudad... Ahora mismo no recuerdo cómo era el nombre de la ciudad. Pero en la ciudad esta que... En la ciudad blanca... Le llamaban casi siempre Mithrandir. Que es su nombre en élfico o algo así, me parece. Si no recuerdo mal. Y de ahí saqué la parte de Mithrandir. Y Force... Force lo saqué... Lo puse el nombre compuesto en Force Mithrandir... Porque Mithrandir estaba ya pillado en casi todos los foros... En todas las cosas esas... Y no lo podía usar nunca. Entonces... Force es la clase del Phantasy Star Online que utilizo. Que es el mago, digamos. El mago Mithrandir. El mago Gandalf. Pues el Force Mithrandir. Ya está. Hay un tal... ¿El cartero está trabajando a estas horas? Hijo de perrilla. Bueno, a ver. ¿Qué más cosas? Y Force... No, pero yo ya no puedo separar. Si me pongo lo del popup de... Me están diciendo que me ponga... Separe el chat en popup o no sé qué. Para poderlo ver lo más fluido. Para la próxima vez lo haré. Pero es que como ya tengo configurado esto... Esto es una región de pantalla, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí. Entonces si yo muevo el ratón aquí, lo veis. Tendría que volver a cuadrarlo todo y... Tardaría un rato. Siempre de gustar... Toma dos cartas, ahora. Pues hasta luego. Vamos a ver. Creo que se me está empezando a ver. Está... Está atardeciendo y se ve un poco. Voy a encender la luz. A ver. A abrir un poco la ventana. Porque si no... No se va a ver oscuro la cámara web. Vamos a ver las cartas, ¿no? Nuevo producto. Dos mechas. Oh, más bombas. He terminado una nueva bomba. Sirve hasta debajo del agua. Sabía. Sabía que había rocas que parecían que se podían reventar debajo del agua. Está toda la más avanzada tecnología iliana. La estancó recién salida del taller. Eso ya no me importa. Eso es rellenar por rellenar para que la carta sea más larga. La oficina de turismo de Lanayru quiere darte a conocer parajes de gran belleza. Publicidad. ¿Me están enviando publicidad? Las hermanas Flora y Rosita regentan los mejores lugares de ocio. Las dos están cerca de la cascada Zora junto a los... Esa es la tía esa que decía que se quejaba al principio de que no tenía clientes porque se había secado al lago, ¿verdad? Y luego cuando encontró al bicho que no le gustaba la vida en el campo, ¿no? Creo que era esa. Alquiler de barcas de Flora, efectivamente. Esto era un minijuego. Esto recuerdo que lo vi jugar a alguien o en algún E3 o en alguna convención de esas de videojuegos o alguna gilipollas de esas. Mostraban un vídeo de eso, me parece. De cómo se usaba el mando de la Wii para apuntar así. Salvo que yo me lo he cambiado para tener que utilizar el control de toda la vida. A ver. No, tengo que ir... Eh, espera, me he pasado. Tenía que haberme ido por la salida anterior. El atajo este al final va... Va a hacer que tarde más, como gilipollas. Venga. A ver si el cambiar de zona me recupera la... Vale. Vamos a ver primero al perro de las narices. Que me tiene contento. ¿Dónde te habías metido todo este tiempo? Yo te estaba buscando muchísimo y no te encontraba. Por eso es por lo que no... Para, Gepona, que te pierdes. Va bajando. Ahora vamos a matar al listo de los huevos ese. ¿Tú qué haces? ¿Te crees muy listo, no? Pues ahora sabes lo que va a pasar por eso. Que te voy a matar y luego voy a hacer la pose guay. Toma, 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 toma. Ahí está. Vale, misión cumplida. Sube. A ver, perro. ¿Qué pasa contigo? No muerdas. ¡Chan, chan! ¡Oh, Dios! Transición a los Final Fantasy de las peleas. Ah... Volvemos a vernos, efectivamente. Sin duda. Ahora estás más cerca de ser un héroe que antes. ¿Os sentís preparados para aprender la nueva técnica? No veo por qué no. Sé si quieres, pero antes dejadme comprobar que ya habéis practicado la técnica del golpe de gracia. Acabo de matar a un enemigo ahí fuera con el golpe de gracia y luego he hecho la pose chula. O sea... Todo testigos. 35 personas. Venga, atacadme. Toto. Haz la pose otra vez. Mierda. No puedo. Mándame un saludo. Y sube Minecraft. Pues un saludo. Loman100. L-O-M-A-N-C... Está en el chat. Que para eso lo he habilitado. Ahí podéis ver el nombre. Bien. Ciertamente parece que podéis dominar el arte de la espada. Muy bien. Os enseñaré la siguiente técnica. Ahora aprenderéis el ataque del escudo. Eso me va a venir bien. Como haya que usar el nunchaku, entonces no. Muy bien. Templado que... Por muy bien templado que esté vuestro acero, nunca podréis hacer... Nada podréis hacer. No sé leer. A ver, vamos a empezar por el principio. Por muy bien... Me retiro. Me voy a mi casa. Bueno, espérate que ya estoy en ella. Por muy bien templado que esté vuestro acero, nada podréis hacer contra un adversario armado con escudo o coraza. Cuando os enfrentéis a tal enemigo, fijad con Z y dadle un golpe de muñeca hacia adelante con el nunchuk. Lo sabía. Para empujar al rival con el escudo. Pues nada. No lo vamos a hacer. ¿Lo estás jugando en PC? No. La capturadora saca la imagen por el PC y yo estoy mostrando la imagen en el PC. Estoy mostrando la imagen del PC. O sea, es una movida. Eh, vale. Tratándose de vos, sin duda sabréis reconocer el movimiento oportuno para hacer ataque con el escudo. Pues vale. Otra cosa es que lo quiera hacer. Y al ataque ya iré, macho. Estoy de camino. Vale. Toto. ¡Magnífico! Abrir un hueco en la defensa de vuestro rival y golpearle con la espada sin dilación. Acabo de hacerlo. El ataque de escudo también se ha enseñado. También sirve para repeler proyectiles. Eso también me interesa. Otra cosa es que quiera reconocer el movimiento del Nunchaku, pero eso es otra historia. Intentar reparar mi imagen. Me voy a hacer alajar un poco porque con la Wii tengo el problema de que... De que a lo mejor estoy demasiado cerca y el sensor no lo detecta bien, que eso es lo más probable. Por ejemplo, intentar repeler mi imagen con el ataque del escudo. Ah. Yo quería, pero no me he dado cuenta. Lo he hecho mal. Creo que lo he hecho para el lado. Que sí, que sí. Vale. Exagerándolo un poco parece que lo pilla. Creo que en Ordon había otro perro en la fuente del espíritu. Iré. Intentaré acordarme ir. Exactamente. De este modo podéis encontrar estar todo tipo de proyectiles que no hace el enemigo. Ya me lo he imaginado. Ya habéis aprendido la segunda de mis técnicas. El ataque de escudo. Y ahora... Oh, pues es guay. Todavía me quedan cinco técnicas más por revelaros. Bien. Persistir. Mira, esto es rey. Yo no lo paso. No me interesa. En Ordon. Me están diciendo que en Ordon... Que en Ordon puede haber... Eso. Eh, tú. ¿Por qué has revivido, cabrón? Tiembla. Te me ataque de escudo. Eh, eso no era lo que quería hacer. Eso no era lo que quería hacer. Pues nada, tendremos que rematarlo. El ataque del escudo está funcionando, puta madre, ahora mismo, parece. Pero mira, el corazón me lo pido. Vamos para... Vamos para... Tengo una curiosidad. ¿Puedo ir montada en Epona? No, no puedo entrar. Bueno, no pasa nada. Bueno, a ver. Un mensaje que por lo visto se había perdido. Esta cosa se ha tragado a mi mensaje. Decía básicamente que el estanque de pesca es la hostia en este juego. Pues cuando lo encuentre ya lo veré. ¿Y Epona? ¿Cómo que hay Epona? Epona no puede entrar en la ciudad, no... Le da vergüenza. Tú, pareces un viejo hippie. ¿Podrías... Darme una limosna por la paz de Urile? ¡No! Guerra. Hace falta guerra. A ver... El castillo está yendo para allá. Pero voy a ir... Voy a ir a ver a Ilia, ¿no? Sí, efectivamente. Era el callejón ese que hay abajo a la izquierda, me parece. Así que voy para allá. Eh, espera. El Goron este vendía alguna... Vendía... Agua de mierda, ¿no? Oye, ¿por qué te ha ido a parar? Oye, ¿y tu padre? Mi padre no consigue watermark desde hace... Desde hace... Tiempo. Por eso últimamente está en la salida de la puerta este sin hacer nada. Cuando intento hablar con él, lo único que hace es suspirar. Ese no es el padre que yo conozco. Si hasta después de muerto intentaba vender a Watermal, porque ahora no puede. Bueno, la puerta oeste... Te ha dicho luego iré a ver a tu estúpido padre. Primero déjame... Déjame mirar a... Mirar esto. Salva al crío ya. ¿Por qué me pone...? El paciente es un niño Zora y los Zoras son mi especialidad. Ah, el niño Zora es el príncipe, cojones. No me acordaba. Dios, qué gafocas. Qué bifocales. Doctor, si usted no hace nada de este niño... Doctor, doctor, doctor. Eh, tú, yo te conozco... Tu cara me suena. Dios, que encuentro más conmovedor. No, 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 no. 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 Lo sabía. Un médico a mano no sirve. Hay que buscar un médico Zora o algo así. O llevarle al estanque milagroso. Los goros tendrán hijos gracias a esa espada rocosa. Qué cuento. Bueno, ahora que me acuerdo, he oído que en el templo de Kakariko hay alguien que puede curar a los Zora y a los Goron. En el templo. Entonces le llevamos allí y ya está, ¿no? No es tan fácil. Antes hay que enviárselo a Link. No podemos permitir a una pobre chica en apuros. Vamos a acompañarla. Soldados que van a hacer algo en el juego, me niego a creerlo. Estamos jugando a un juego distinto. No, no puede ser. Claro que para ir a Kakariko hay que atravesar dos llanuras llenas de... Ah, ah, ahora, ahora sí. Ahora decís al tonto verde, ¿no? Pero parece que con las coltas podemos ir tranquilas. Vaya, se han ido todos menos el pequeño por algún motivo. No merece la pena ni leerlo. Oh, vaya. Aquí hay un crío con cara de tonto. ¿Podemos endiñarle la tarea? Parece que el patachín está dispuesto a comprobar todo. ¿Por qué la Ilia se preocupa más por el caballo? ¿Se preocupa más por el crío Zora que por Link? Cojones. Míralo, tiene cara de triste. ¿Conoces a esa chica, verdad? Claro que la conozco, pero ella parece que no. Es una pena, pues de alguna razón ella no... ¡Ah, que ha perdido la memoria! Es un recurso que no se ha utilizado nunca jamás en los videojuegos ni en las películas. Madre mía, ni en las series. ¡Oh, qué tópico! Es una pena, pero la conozco no le recuerdo ni su nombre, sí. Tiene un gran corazón. Encontró a este pobre niño Zora en medio del camino y está haciendo todo lo que puede por salvarle. Si ahora ha de esto sacar cuatro capítulos para YouTube, ¿cuándo subirás el siguiente a esos cuatro? Pues... cuando toque, no lo sé. Encontró a este pobre niño Zora en medio del camino y está haciendo todo lo que puede por salvarle. Este me hace más fácil de con cualquier soldado de Hyrule. Ven, te enseñaré cómo puedes ayudarnos. Ok. Es que el dato más feo. Si el puente del este no se puede utilizar, me ha remedio que ir por el puente del este. Si son cerdos, eso me los cargo yo con los ojos cerrados. ¿Ves eso, verdad? Lo veo. Tendrías que ocuparte del... No, si ya me lo he imaginado. ¡Qué rápido! Muchísimas gracias. Esto, si me permitís, ¿cómo os llamáis? Link, es decir, no ha dicho nada, pero como siempre... Señor Link, en la vida olvidaré vuestra bondad. Voto a abríos que dé de protegerla, señorita. Esas cosas se dicen cuando llegamos a nos salvo a Kakariko. Venga, sí. Tienes unos ojos enormes, chicos. Son unos ojos de un animal fiero y lleno de orgullo. Si llegamos a nos salvos a Kakariko, yo te recompensaré. No, gracias. Estás un poco vieja para mí. ¡Oh, Dios! Encima guiña el ojo. Este juego tiene una excesión por los puentes. Ya habíamos tres escenas de puentes, están diciendo. Vamos, Link, protege... Protégenos hasta llegar a Kakariko. ¡Oh, no! Una misión de proteger. Voy a fracasar. Vamos a sacar la espada. Perdón, hay que ir por el puente. Ya estaba yéndome al minijuego de los pollos. Y... La música me mola. Ahí está. Otra vez. ¿Tiene dos escudos? No vale. Eso sí, no sé cómo me piensa atacar. A ver, vamos a ver si... No, no ha atacado. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Gracias. ¡Tácale! Tarde. Voy a alejar... No, si no puedo alejarme más. Tengo la cama aquí detrás. Estoy encerrado. No sé cómo hacer esto para que me lo pueda pillar. Sí, seguro que no. Link, Link. No le dé la espalda a la batalla. Oh, venga ya. Me ha arremplado. Minda me estaba diciendo algo. Digo yo. Primero, vamos a hablar. Aunque no es buen momento, pero vamos a hablar. Es un cobardico mío y que no deja de cubrirse con los dos escudos. Solo se defiende por delante. Por detrás es vulnerable. Usa algo volador y cárgatelo. Vamos a ver. Fua, ni de coña. Algo volador. Pero deja de dar vuelta al Link con el caballo, macho. ¡Oh, hola! Tú por aquí. Déjame ver. ¿No puedo cambiar de objetos? Sí. ¿Qué tengo que puedo...? Tengo el boomerang, pero el boomerang no le va a hacer daño. ¡Pégale con flechas! Eso me había imaginado. Pero... Tengo que hacerlo según vaya... Según... ¡Flecha bomba! Vale, gracias. No se me había ocurrido eso. Saluda a mi amigo. ¡Ah! ¡No, se cubre! Flecha bomba por detrás. Tendrá que ser en todo caso. Tengo que esquivarle y luego cambiar, pero... Iré lentamente entonces. ¡Ay, casi! ¡Rápido! No lo veo siquiera. Se va demasiado lejos. No puedo. No. Deja de gastar. No, no le he pillado el... Es por detrás, claro. Pero no puedo... Si en cuanto me pongo por detrás, el tío sigue corriendo y... Y no hacemos nada. A ver. No. Y si lo intento hacer así... Dale la vuelta. ¿Espona no gira aquí? ¿O sí? ¿Ves? No quiere girar, Epona. Ahora sí, pero que normalmente solo me dejaban. ¡Oh! Bien, 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 gírate, Epona. Gírate, gírate, gírate. Se queda atascada, ¿lo veis? Hasta que él llega a la esquina, creo que Epona no... No decide de girar, ¿eh? Aunque a veces sí, a veces no. Persíguelo, no puedo. Ah, gira, Epona, gira. ¿Ves? Se queda atascada. Yo pensaba que es que ahora eso estaba scriptado para que hasta que el enemigo no llegaba al final del puente no... No pudieras... Ahora te paras. Vamos, dale la vuelta, por Dios, Epona. Rápido. ¿Ves? ¿Ves? No, 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 no lo entiendo. ¡Vamos! ¿Ves? Es que ya ha llegado, ya se ha dado la vuelta. No hacemos nada. Te aflacha desde lejos y cuando esté cerca esquiva. Pero solo tengo siete flechas. No, no puedo ponerme el arco tampoco. Y ahora se ha vuelto a quedar quieto, Epona. No sé qué hacer, si te digo la verdad. Hacia él no corras. Voy a mirar el escenario. Puede que haya algo en el escenario o algo que no haya visto. No. Me estoy saltando algo, pero no veo el qué. Claro que el boomerang vuelve. Voy a probar a hacer el boomerang. A ver si puedo tirarlo. No he llegado. Pasa por al lado y cuando esté justo detrás espada ya, pero, buah. A veces... Esto es que me lo pilla cuando quiere. Voy a por otra vez y se elegir el boomerang. No, no te parece. No, el boomerang no hace una mierda. Voy a probar a hacer... Chate para atrás. Voy a parar eso, a pasarle un poco de largo, como me están diciendo. Y pegarle. Pero es que, ¿ves? No, lo hace un poco cuando quiere. Detena Epona y flechazo en la espalda. No puedo sacar el arco tan rápido cuando le doy a frenar. Hey, tú, que esto no es lo que quería. Anda. Que se me acaba de ocurrir una idea. Y si me quedo, claro, aquí en un... No, Link, no, Link. Cuidado. Si me quedo parado, esquivo. Si esto quiere esquivar, claro. Sacar algo desde lejos sin frenar ya, pero que no puedo... Que se aleja demasiado. No puedo apuntarle cuando... Si lo hago para intentar darle por la espalda. Es que el puente este... Las dos veces que he estado en el puente este, no he hecho una mierda. A ver, voy a apuntarle primero. Voy a dispararle para que se cubra. Ahora le he afectado. Antes no le he afectado, pero ahora sí le he afectado. ¿Me tomas el pelo? Ahora se pone a esquivar como un gilipollas. Ahora ya he perdido el control. He intentado antes, lo habéis visto todos. He intentado antes dispararle por delante y he hecho así, pong. Me la paro y ya está. Tranquilamente. Y entonces digo, pues no se podrá. Pero es que he tenido que hacer una cosa varias veces para que se pueda. O he fallado o no lo entiendo. Sigue así el resto del camino. Joder. Pues como sigue así el resto del camino, vamos apañados. Vale. ¿Cuántos más puentes quedan? Lo que voy a hacer es voy a quitarme el boomerang. Voy a recuperar esto ahí, defusionar las bombas. Ah, me han dado flechas ahí, menos mal. ¿Me faltan dos llaves o tengo dos llaves? Pues fijaos abajo el símbolo que hay ahí abajo. Bueno, mientras me apunten a mí y sigan fallando. Esperar, cabrones, esperar. No. Mierda. El viento. Paga. Pona, no te des vueltas porque sí. Tendré que abrir el portón. No atravieses a mi caballo. El chat se ha vuelto a parar, no sé por qué. Oh no, hombre cerdo. A ver, que me muero y no me apetece. Pégale, pégale. Vale, así mejor. Eh, para, para. Ah, ya volverá. Voy a proteger al carro, mato y ya está. A ver, ven. Au, que me caigo. Vale, otro he hecho fuera. ¿Cuánto falta? Falta mucho. Dios, me atropella el carro la mitad de las veces. Joder. Capullos. Vale, ya. Ponte el arco. O sea, ojo. Quitad, coño, que no me dejáis apagar el fuego. Oye, el puto cerdo me ha sacado del... Corre, Link, corre, Link, corre, Link. Madre mía, esto está, está un poco precario. Ya está. Oye, ¿y por qué no nos hemos vuelto a salir de la ruta? Estamos dando vueltas en círculos como gilipollasco solo o me lo parece a mí solo. El carro se desvía si no matas a los pájaros. Puedes estar así toda la puta vida. Y yo, ah, pues muy bien. Acierta, Link. A ver, pájaro. Aquí te quería. Pájaro. Ah, que se está quemando. Apunta al carro. Cago en vuestra puta madre. Morir. Joder. ¿Cuántos pájaros hay? Porque ya me he cargado unos cuantos. Oh, no. Creo que el streaming ha muerto. Pero bueno, esto da igual. Esto seguirá saliendo. ¡Hostia, que me han matado! Voy a comprobar. Ya que me han matado, voy a comprobar el streaming. Creo que no puedo ahora mismo. Bueno, da igual. Bueno, voy a tener que comprobar el streaming. We are sorry. We can find the video stream. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha vuelto el streaming? No, no ha vuelto. Vamos a reiniciar el streaming un segundo. Debería. ¿Dónde estoy? Carajo, juego con retardo a esperar. Ya debería volver a haber vuelto el streaming. Eso espero. A ver, F5. Vamos a ver que ahora, ahora, ha vuelto el streaming. Voy a decirlo. Voy a ponerlo en pausa. Vale, vale, ya estamos otra vez. No sé por qué. Bueno, por lo menos solo de dos horas que vamos a saltar, solo me ha fallado una vez. No es todo lo malo. El caso es que con la tontería me he muerto. Pero bueno. Los pájaros, lo que iba a decir. Pájaros hay infinitos porque, joder, no. Ah, no apunto bien mientras. Qué o pájaros. Me he intentado matar a todos los putos pájaros, pero había infinitos, macho. No conseguía matarlos a todos. A ver, dejadme, dejadme. A ver. Hijoputas. Uno fuera. Tú también. A ver. Hacer, aleja. Ahí. Ahí. Y otro fuera. El pájaro de los cojones. Muere. ¿Ves por el camino que te toca, cabrona? Bien. O sea que hay que matarlo antes de llegar al cruz y ya está. Siempre lo mataba demasiado tarde, entonces. Por eso no. Me lo pasaba esta parte. Ah, no sé si la gente ha vuelto a... ¿Quién has ido? ¿Tú dónde habéis salido, cabrones? Cambia, cambia. No, pájaro. Pájaro fuera. Tú sigue por el camino marcado. Que no te vea yo que te desvías. Vale. El chat creo que ha vuelto a petar. Baja, baja. ¿Por qué se da la vuelta a la mitad la vez? A ver, vamos a hablar como personas civilizadas. ¿Qué le hacéis a la señora? ¿Qué le hacéis a la señora? No corras. ¿Siempre tiene que quedar algún tonto vivo? No, así no vas a hacer nada link. Así sí. Y al cerdo también lo mató. Vamos a seguir, anda. Me tenéis contenta. ¿Me puedo subir al cerdo? Cerdo. No, Epona no quiere. A ver, voy a ponerlo en pausa. Si esto quiere. Voy a ponerlo en pausa otra vez. ¿Por qué le pasa al streaming? ¿Qué le pasa al chat? Que yo creo que no me carga. Pero bueno, ya volverá al chat. Para la próxima vez haré eso que me habéis dicho de ponerlo en una pantalla aparte. Que no se me había ocurrido. Y no sabía que se podía hacer, de hecho. Y mira que llevo tiempo viendo cosas en Justin TV y cosas así y no me había fijado. ¡Suscríbete al canal!